Bienvenidos a los compañeros de trabajo que van a estarles dando información para que ustedes tengan claro qué se necesita para poder ser incorporados en este programa de esta pensión. Por otro lado, quisiera compartirles que continuamos con lo del producto lácteo. Vamos a estar trabajando y hemos estado de hecho acompañando al señor gobernador al interior del estado para estar afiliando ahorita o recogiendo peticiones. Gracias a los delegados nuevamente, a todo el equipo administrativo del DIF, a todas las áreas, a la diputada Susana, gracias diputada por siempre estar presente, atestiguando el trabajo que estamos haciendo desde el DIF. Gracias por la confianza y por ser también ese medio que llega a nosotros cuando tú caminas su distrito y ves alguna necesidad, pues sin duda alguna hacemos equipo para llegar a la gente más necesitada. Gracias por tu confianza y tu acompañamiento. Tenemos 155 prótesis, logrando así rebasar nuestra meta. Entonces quiero agradecer a toda la gente que está trabajando todos los días y algo muy muy importante es que también esas prótesis son, todas las 155 prótesis fueron totalmente gratuitas para los beneficiarios. Gracias. 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 Gracias.